Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Let's Play de The Walking Dead. 400 días, el episodio especial de unión entre la primera temporada y la segunda. En el anterior episodio hicimos el capítulo de Shell, una pequeña historia de cómo están las cosas, de cómo viven otros personajes de la historia, bueno, el apocalipsis zombie, vimos que era el grupo que robó el bote, que le robó el bote a Kenny, así que ahora aquí tenemos otros personajes que escoger, otras historias que contar, así que vamos a escoger este mismo, Vines. Así que vamos para allá, a ver qué nos cuenta, a ver qué descubrimos en esta pequeña historia. La otra historia fue cruel, eh, con Shell, Becca, Roman, decisiones difíciles, la verdad. Y a ver, aquí, ¿con qué? ¿Con qué nos sorprenden? ¿Con qué crudeza? Ya te dije que no fui yo, hombre. Mano, venga, te dije como, como 20 veces. ¡No sé tu hermano! Matando a humanos, ¿eh? ¡Ah! ¡Este no será el...! ¡Ah, no me acuerdo el...! ¡Corre, tíralo aquí! ¡Oh, mierda! ¡Esto era la... Vines, día 2! ¿Esa era la tienda de... de Lee? ¡Vamos, hombre! ¿De qué van, tío? Jalea la... Jalonea las cadenas. Venga, vamos a... a meter cizaña aquí. ¡Ah! 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 ¡Ven a ver, Vines! ¡Ah, hermano! ¿Cómo te abriste una caza de la caza? ¡Es una caza de la caza, cabrón! ¡Ey, Justin! ¿Ves ese chico en la tienda de acuas? ¡Ah, me parece que él vive en ese tienda de acuas ahora! ¡Ah! 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 ¡Qué asco, tío! ¡Ah, aquí todo el mundo es bueno! ¡Nadie lo está juzgando! ¡Estamos juntos en esto! Fuiste condenado, nadie lo está juzgando Bueno, normal Te diriges a la cárcel, olvídala Llámala cuando lleguemos Vaya, vaya chosmilla que hay por aquí Hey, ¿qué tal un poco de agua por aquí? Yo pensé que tomaste la cárcel y lloraste tus ojos No te digo de nuevo ¿No perdiste tu mierda y le dices que no sabías lo que estabas haciendo? O te lloré Me parece que estoy bien en eso ¿Tú lloraste en la cárcel? Vaya, vaya, vaya Hay mucho loco por aquí Tiene que cualquier cosa para evitar más tiempo Deberías haberte portado como un hombre Deberías haberte portado como un hombre No puedo creer que estoy tomando mi mierda moralística Por un par de criminales ¿Quieres saber la cosa divertida? No me recuerdo nada Hace llevado a mis víctimas por años Ellos sabían lo que estaban pasando Y ahora aquí estoy Y ahí están Y los malditos de Wall Street Pocando los mismos escuelos Están mirando en la televisión ¡F*** eso! ¿Cómo funcionó todo? Venga, era como si tuviera Una esquema de pirámide ¡F*** Wall Street! ¡F*** Wall Street! ¡F*** Wall Street! O sea, es un estafador ¿Cuánto has hablado con nadie? ¡Claro! ¿Entonces, como, un par de cientos de K? Un poco más de un cientos Un millón ¡F***! ¡F***, chico! ¡Oh, oh! Cuando llegamos de aquí Tú, yo y Vince Tenemos que ir a los negocios ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Sabes? No sé nada de ti, Vince Quizás es un prizo Presumir, maté a unos cabrones Soy inocente, mentir Le ayudé a mi hermano Maté a unos hombres ¡F***, chico! ¡No es mentira! ¿Estás? ¡No es mentira! ¡Puede que sí, puede que no! ¡Puede que sí, puede que no! ¡Puede que sí, puede que no! Quizás yo soy Quizás no ¡Puede que no! ¡Ahí crea la duda! ¡F***! ¡Lo hiciste! Posé muy mala suerte, tío ¡Uy! ¡Uy! ¿Aquí conoce a ese tipo? ¡Ey! ¡Vámonos ahí, hombre! ¿Alguien conoce a este tipo? No, hombre No idea ¡F***, Crabatriz! ¡No me dejes de volver ahí ahora! ¡Él va a matar, Vince! ¡Dejá el guardia que lo maneja, chicos! ¡F*** eso! ¡Tenemos que entrar ahí! ¡No quieres entrar en el medio de esa mierda, Danny! ¡Víjate! ¡Tenemos que entrar ahí, ¿verdad? ¡Tenemos que entrar ahí, ¿verdad? ¡No estoy haciendo nada más de nada! ¡No podemos hacer nada! ¡Deja al guardia que lo maneja! ¡Deja al guardia! ¡Dejá el guardia que lo maneja! ¡Venga, entra! ¡Venga, entra! ¡Vamos, chico! ¡Vámonos ahí! ¡Ok, a**hole! ¡Dejálo en el medio de ellos, ¡t*****! ¡Él va a matar a esa mierda! ¡No quédalo! ¡Crabatriz! ¡F***, último warner! ¡No quédalo! ¡Vámonos ahí, t*****! ¡F***! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡F***! ¡Jésus! ¡Madre de Dios! ¡¿Qué hiciste, chico?! ¡T*****, chico! ¡F***! ¡F***! ¡Este hombre todavía está vivo! ¡Para los cuchillos de él, hombre! ¡Madre de Dios, tío! ¿Qué diablos era eso?! ¡E... ¡Era hizo un movimiento en mí! ¡Nadie tenía que haber muerto! ¡No lo sé! ¡Esto es locos! ¡Nosotros no tuvieron que morir! ¡Esto es lo que pasa cuando te das armas a los t*****! ¡Era... ¡F***! ¡F***! ¡Tienes que llamar a alguien, hombre! ¿Qué? ¡Esto no es nuestro problema! ¡Esto no es nuestro problema! ¡Esto no es nuestro problema, Danny! ¡Esto necesito un minuto! ¡Esto necesito un minuto para pensar! ¡Esto no tienes un minuto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que está muy loco! ¡Que está muy loco! ¡Cállate, tío! ¡Ok, ok! ¡Alguien haga algo! ¡Tranquilícense todos! ¡Alguien haga algo! ¡Tranquilícense todos! ¿De acuerdo? ¡Alguien haga algo! ¿Quieres sacar esa trígula de nuevo, hijo? Gracias, hombre. ¿Qué diablos? ¿Ves eso? Lo vi. Sí. ¡Ey, tienes que irnos fuera de aquí! ¡No te vas a ir a cualquier lugar! ¡No! ¡Aquí este bus! ¡Ey, driver! ¡Vamos, hombre! ¡Venga! ¡Ah, ya claro! ¡Ya se había muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te necesitas llamar a alguien! ¿Me escuchas? ¡Nos tenemos que... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, tiene la cadena! ¡Suerte! ¡No, hombre! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡F***! 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 Creo que se cayó en él. Está debajo de él. ¡Vaya! ¡Rápido! Antes de que... ¡Que reviva! Antes de que se convierta en un zombi. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cógela! ¡Bien! ¡Ya la tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Ahí se queda! ¡Ah, trozo de cabeza por ahí! ¡Ahí! 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 ¡No puedo creer esto! ¿Puedes creer esto, hombre? No. ¡No! ¡Tenemos que encontrar un camino para salir de aquí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué estás haciendo? No podemos hacer nada hasta que lleguemos a estas malditas cadenas. Quizá tiene las llaves en él. Nada. ¡Oh, mierda! Si las llaves no están en él, ¿dónde están? Deberíamos que los dejáramos en frente. ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Que van a tirar en la puerta! Aquí tenemos... Tenemos que disparar aquí. ¡Si va a funcionar! ¡No! Me jodas, tío. ¿Ahora qué? A ver, con la mano. ¡Nada, tío! ¡No hay nada por aquí! ¡Si disparamos la puerta, qué! ¡Bah! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Sí! 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 ¡Serva las llaves! ¡¿Cómo vamos a salir de aquí?! ¡Tiene que haber un camino! ¿No podemos... ¡Primir las cadenas? ¡No, no! ¡No se rompería! ¡No se rompería! ¡No se rompería! ¡No, no! ¡No se rompería! ¡No se rompería! ¡No se rompería! aquí venga oh dios venga por estafador chaval dios que dolor tío que dolor buah dios solo con verlo ya ya me duele hasta a mi bien buf hemos terminado el episodio de vines momento claustrofóbico ahí dentro en el autobús madre mía pensaba que todo se acababa todo pinta mal la verdad me sabe mal por el estado me sabe mal no que caray seré sincero ni da igual lo que le pasara al estafador de wall street se lo tiene bien merecido nosotros pudimos escapar así que nada capítulo interesante nueva historia nueva historia de como de como empezó todo de bueno bueno como empezó todo de otras situaciones vimos la tienda de de la familia de lee que aún estaba estaba en pie o sea eso era al principio al principio de la temporada o no espero os haya gustado esta pequeña historia espero que le deis like al vídeo y si queréis ver las otras tres historias de 400 días nos vemos por aquí en el canal que tengáis un buen día adiós